Ay dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no te volvés Dime, dime, dime si te vas con él Ay morena linda dígame qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay morena linda por favor dígame qué hacer La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando y que apenas te cures salgas volando Y yo voy a quedar pagando Ay la gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando y que apenas te cures salgas volando Y yo voy a quedar pagando Ay dime, 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 dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay morena linda dígame qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler Ay morena linda, por favor dígame qué hacer A ti no te he hecho falta nada, cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar, y ahora entiendo cómo es ir A ti nunca te he hecho falta nada, cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar, y ahora entiendo cómo es ir Ay dime, dime, dime si te vas con él, dime, dime, dime si te vas con él Ay dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él, si tú te vas con él Ay morena linda, dígame qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él, si tú te vas con él, a mí me va a doler Ay, morena linda, por favor, dígame que sí Ay, ahora sí, saludo a la gente en la tierra directamente desde la luna Esto nunca debió pasar, pero ¿Sabes qué? ¡Se acabó!